buenas tardes mis amigos les saluda una vez más animales y más wanzolano con ustedes mire hoy estamos en el patio de una pequeñita granja que tiene mi tía ahí están las gallinas ahí están las gallinas y todo eso eres amiguito ahí que está bien contento y hoy lo que vamos a presenciar es esto el nacimiento de estos hermosos conejitos miren qué bonito y gente la coneja devaluó ayer y en uno cuánto hay vamos a contarlo a ver cuántos son creo que hay dos cuatro seis ocho o son diez en total pero miren mi gente es de la nueva crianza que se está implementando aquí en el patio de mi tía dios los bendiga yo bendiga estos hermosos animalitos